Una luz en tu vida con el padre Guillermo Fernández Saludos hermanos de Radio María En este día se cumple un aniversario muy importante Hoy celebramos los 25 años de Radio María en España Un día para dar gracias a Dios por este precioso instrumento evangelizador Es un medio que no busca otra cosa que hacer llegar la buena noticia del Evangelio a los hogares de las personas Sean creyentes o no creyentes que puedan recibir la dulzura del amor de Dios La dulzura de la buena noticia de Jesucristo Y comenzó precisamente en un día muy señalado En el que celebramos a San Francisco de Sales El patrono de los periodistas Precisamente porque de algún modo se sirvió del periodismo para llevar la buena noticia Él hacía como unas pequeñas hojitas parloquiales que distribuía a todos para hacer llegar esta buena noticia del Evangelio Incluso las dejaba en las puertas de las casas de los que sabía que eran protestantes Que no eran católicos Es el deseo de llevar la buena noticia a todos Pero por algo también por lo que es conocido San Francisco de Sales Es por ser el santo de la dulzura Y esto no nacía con él Cuentan de él que tenía precisamente un carácter muy fuerte Hasta podríamos decir en algún momento iracundo Pero que se ejercitó de tal manera Y Dios le dio esa gracia para vivir con una dulzura en el trato con los demás Y precisamente para esto él escribió una oración Una oración pidiendo la dulzura Dice la oración de San Francisco de Sales Con tu ayuda Señor Quiero ejercitarme en la dulzura A través de los encuentros y contratiempos diarios Tan pronto como me dé cuenta De que la ira se enciende en mí Reuniré mis fuerzas No violentamente sino con dulzura Y buscaré restablecer mi corazón en la paz Sabiendo que no puedo hacer nada solo Me ocuparé de invocarte para que me ayudes Enséñame a ser dulce con todos Incluso con quienes me ofenden o se oponen a mí E incluso conmigo mismo Para que no me derrumbe por mis defectos Cuando caiga a pesar de mis esfuerzos Me levantaré dulcemente y diré Vamos pobre corazón mío Levantémonos y dejemos para siempre este hoyo Recurramos a la misericordia de Dios Que nos ayudará Amén Pues pidamos este don de la dulzura No dejarnos vencer por la ira Y como San Francisco de Sales Apoyados en Radio María Que también cada uno de nosotros Queremos llevar la buena noticia Al corazón de tantos hombres Que quizás viven movidos por la ira Que viven en la tristeza Que viven en el dolor Seamos también nosotros Como San Francisco de Sales Como Radio María Evangelizadores Una luz en tu vida Con el Padre Guillermo Fernández No dejarnos vencer por la ira Como San Francisco de Sales Alcumbre ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció? Te pareció La luz en tu vida Alcumbre La luz en tu vida